el rol y por el short filé a valenzuela el disparo primera auto en primera buena jugada combinada por la vía 63 segundo del inning guau qué clase de jugada en el hoyo el de o como pueden ver en la repetición ahí y prácticamente de hincado tiro y por medio paso lo sacó un gran a valenzuela que acabó ofensivamente y ha enseñado también una buena defensa en las paradas cortas yo no mando por otro lado yo no bateo de faul mando por embarque colonial usted entregó y ya llegó envíos desde miami y puerto rico a república dominicana envío seguro y rápido teléfonos 3 0 5 6 36 42 29 y 8 0 9 2 4 7 12 51